Cuando me encuentro solo Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Señor Cada día que pasa En esos momentos difíciles de mi vida He aprendido a refugiarme en ti Porque junto a ti Señor Yo me siento seguro Cuando me encuentro solo Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todo se deje Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Señor No importa lo que pase Siempre voy a confiar en ti Mi precioso Jesús No importa lo que pase 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 Y con sus brazos me arrucho Y con sus brazos me arrucho El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo Siempre me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en paz Lleve sombra y de muerte No te limeré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré Todos los días de mi vida Y en tu casa Moraré por largos días El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo Yo siempre me pastoreará Confortará mi alma Y me guiaré Y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en paz Y aunque ande en paz Y en paz Y en paz Moraré por largos días Y aunque ande en paz Lleve sombra y de muerte No temeré No temeré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré Todos los días De mi vida Y en tu casa Moraré por largos días ¡Gracias! ¡Gracias! Padre, perdónes porque no sabes lo que hacer ¡Gracias! Cuando me traicionaron, pensaba en ti Cuando me golpearon, pensaba en ti Cuando esa corona de espinas estaba en mi Hijo mío, pensaba en ti Cuando me juzgaron con falsedad Cuando llevé la presada cruz Cuando en esa cruz yo fui clavado En mi mente solo estabas tú Pensaba en ti Pensaba en ti Cuando yo moría en la cruz Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Al yo dar mi vida en la cruz Pensaba en ti Cuando aquella gente se burlaba de mi Pensaba en ti Cuando maldiciones me solían decir Cuando maldiciones me solían decir Cuando aquellos clavos mis manos las ganaron En mi mente En mi mente En mi mente Solo estabas tú Solo estabas tú Pensaba en ti 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 Al yo dar mi vida en la cruz Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Cuando yo moría en la cruz Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Al yo dar mi vida en la cruz Pensaba en ti Este mensaje es para ti mi amigo ¿Qué crees tu mi amigo? Que yo estoy desconsolado Quiero que quede muy claro El Señor está a mi lado El cielo es mi destino Mi Señor lo ha prometido Quiero que vengas conmigo Para ese rumbo yo voy Olvídate de tu tierra Y toda tu parentela Y pon tu mirada al cielo Y los tuyos te seguirán Olvidarás las tristezas Con franqueza También esta vida vieja Te lo digo con franqueza Ya nunca serás igual Te gozar Te gozarás Te gozarás noche y día Reirás con tu familia Te gozarás en la tierra Y tendrás casa Y tendrás casa en la tierra Y tendrás casa en el cielo Te gozarás noche y día Reirás con tu familia Y disfrutarás en la tierra Y tendrás casa en el cielo Me dices que no puedes Por esos vicios que tienes Para Dios no hay imposibles Date prisa te conviene El cielo es mi destino Mi Señor lo ha prometido Quiero que vengas conmigo Para ese rumbo yo voy Olvídate de tu piedad Y toda tu parentela Y pon tu mirada al cielo Y los tuyos te seguirán Olvidarás las tristezas También esta vida vieja Te lo digo con franqueza Ya nunca serás igual Te gozarás noche y día Te gozarás noche y día Reirás con tu familia Y disfrutarás en la tierra Y tendrás casa en el cielo Te gozarás noche y día Reirás con tu familia Y disfrutarás en la tierra Y tendrás casa en el cielo Te gozarás noche y día Te gozarás noche y día Reirás con tu familia Y disfrutarás en la tierra Y tendrás casa en el cielo Te gozarás noche y día Reirás con tu familia Y disfrutarás en la tierra Y disfrutarás en la tierra Y tendrás casa en el cielo Te gozarás noche y día Reirás con tu familia Y disfrutarás en la tierra Y tendrás casa en el cielo Y disfrutarás en la tierra Y disfrutarás en la tierra Y disfrutarás en la tierra Espíritu de Dios Consolador Llena nuestras vidas Hoy de ti Espíritu de Dios Consolador Consolador Llena nuestras vidas Hoy de ti Danos una doble unción Danos una doble unción Danos una doble unción De tu amor Para que podamos ir Para que podamos compartir Para que podamos compartir Espíritu de Dios Consolador 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 Cuidado Soy de ti Para que podamos Cuidado Espíritu de Dios Para que podamos Espíritu de Dios Consolador 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 De ti, Espíritu de Dios, Consolador, llena nuestras vidas hoy. De ti, llena nuestras vidas hoy. De ti, llena nuestras vidas hoy. De ti. Jesús, majestuoso, mi Rey, el Poderoso. Jesús, majestuoso. Mi Rey, el Poderoso. Jesús, eres precioso. Tu amor es maravilloso. Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra. Cuando estemos allá, en esa casa nueva. Alucinará mucho más que un sol, tu presencia. Y mis ojos te verán más de cerca. Jesús, majestuoso, mi Rey, el Poderoso. Jesús, eres precioso. Tu amor es maravilloso. Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra. Cuando estemos allá, en esa casa nueva. Alucinará mucho más que un sol, tu presencia. Y mis ojos te verán más de cerca. Música Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra. Cuando estemos allá, en esa casa nueva. Alucinará mucho más que un sol, tu presencia. Alucinará mucho más que un sol, tu presencia. Y mis ojos te verán más de cerca. Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra. Cuando estemos allá, en esa casa nueva. Alucinará mucho más que un sol, tu presencia. Y mis ojos te verán más de cerca. Y mis ojos te verán más de cerca. Y mis ojos te verán más de cerca. Música Música A un viejo violín, en la subasta remataba. Pues no se oía postil, ofertas chicas se escuchaba. Música Pues no representaba, en sí mismo un gran valor. Música Por eso fue difícil, encontrarle un buen posto. Música Música Era un hombre elegante, que el violín solicitó. Con sus manos expertas, le dio justa afinación. Música Después todos lloraron, embargados de emoción. Música Esas manos lo tocaron, y el violín se transformó. Música Y su música divina, corazones traspasó. Solo un toque de esas manos, pudo dar tal distinción. Música Y el violín se cotizaba, en gran forma y dimensión. Música Música La historia del violín, tu vida misma semeja. Música Después que el maestro, quiere a ti también tocar. Música Me valga la expresión, de esta linda ilustración. Música Para decirle al mundo, que en Jesús hay salvación. Música Y esas manos tan benditas, buscan hoy y tocan tu ser. Música Jesucristo es el maestro, que te quiere hacer valer. Música Solo un toque de esas manos, cambiará tu condición. Música Y tu corazón quebrado, sentirá la bendición. Música Música Y esas manos tan benditas, buscan hoy y tocar tu ser. Y esas manos tan benditas, buscan hoy y tocar tu ser. Música Jesucristo es el maestro, que te quiere hacer valer. Música Solo un toque de esas manos, cambiará tu condición. Música Y tu corazón quebrado, sentirá la bendición. Música 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 Hace ya mucho tiempo que no, escucho tu voz. Música Hace ya mucho tiempo que no, llegas a mi. Música 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 Hace ya mucho tiempo que no llegas a mí Estoy queriendo hablar contigo Y conocer las razones de tu actitud Hace ya mucho tiempo que no llegas a mí El olor fragante de tu oración En donde quiera que estés Quiero que sepas que yo siempre te amaré Yo soy Jesús Yo di mi vida por amor a ti Yo soy Jesús Yo di mi sangre por amor a ti Yo soy Jesús Y ando buscando una relación A ver hoy tu corazón Yo soy Jesús Yo soy Jesús Yo di mi vida por amor a ti Yo soy Jesús Yo di mi sangre por amor a ti Yo soy Jesús Y ando buscando una relación A ver hoy tu corazón Yo soy Jesús 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 Asistí a la iglesia Cantaba cantos también Y levantando las manos Gritaba aleluya amén Tenía una sonrisa en mi rostro al caminar Pero lo que no veían Era mi condición Y dando vueltas y vueltas Andaba en la oscuridad Vivir no tenía sentido Tampoco tenía sabor Hasta que vino mi Cristo Y hablando me dijo así Yo quiero hacerte libre de tu condición Libre Libre ahora soy Soy el salvo De condenación Cristo Cristo ya pagó Todos mis pecados En la cruz llevo Libre Libre ahora soy El salvo De condenación Cristo Cristo ya pagó Todos mis pecados En la cruz llevo Ahora soy libre Asistí a la iglesia Cantaba cantos también Y levantando las manos Gritaba aleluya amén Tenía una sonrisa en mi rostro al caminar Pero lo que no veían Era mi condición Y dando vueltas y vueltas Andaba en la oscuridad Vivir no tenía sentido Tampoco tenía sabor Hasta que vino mi Cristo Y hablando me dijo así Yo quiero hacerte libre De tu condición Libre Libre ahora soy El salvo De condenación Cristo 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 ya pagó Todos mis pecados En la cruz llevo Libre Libre ahora soy El salvo De condenación Cristo Cristo ya pagó Todos mis pecados En la cruz llevo Libre 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 ahora soy El salvo De condenación Cristo Cristo ya pagó Todos mis pecados En la cruz llevo Gracias por verlo Jefe Decepcionado, alguna vez tu corazón ha quedado Creyendo siempre en tu mejor amigo La respuesta esperada no ha llegado Tú le has dado a esa persona toda tu confianza Creías tener una esperanza Desilusión hay en tu vida El mejor amigo se llama Jesús Puedes hoy venir y acercarte a Él Él tu vida llenará Y en sus brazos te sostendrá El mejor amigo se llama Jesús Hoy te das cuenta Las cosas no han salido como lo esperabas Las ilusiones y canciones no son nada Pues de tus ojos han salido muchas lágrimas Y te preguntas ¿Habrá un lugar donde puedan sanar heridas? ¿Habrá esperanza aún en medio de tristeza? ¿Será que hay alguien en quien pueda yo confiar? El mejor amigo se llama Jesús Puedes hoy venir y acercarte a Él Él tu vida llenará Y en sus brazos te sostendrá El mejor amigo se llama Jesús El mejor amigo se llama Jesús Puedes hoy venir y acercarte a Él Él tu vida llenará Él tu vida llenará Y en sus brazos te sostendrá El mejor amigo se llama Jesús El mejor amigo se llama Jesús Jesús El mejor amigo se llama Jesús ¡Gracias! El Señor es mi pastor y nada puede faltarme En lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo siempre me pastorearán Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en paz lleve sombra y den muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme en lugares delicados Sé que puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo siempre me pastorearán Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en paz lleve sombra y den muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa y en tu casa moraré por largos días Y aunque ande en paz lleve sombra y den muerte Y aunque ande en paz lleve sombra y den muerte Y en tu casa moraré por largos días Y en tu casa moraré por largos días Y en tu casa moraré por largos días Pero nunca me imaginé Señor En mi vida yo sería adorador Adorador, solo quiero ser Señor, adorador Hoy mi Señor recibe siempre mi adoración Adorador, solo quiero ser Señor, adorador Hoy mi Señor recibe siempre mi adoración Adorador, adorador, adorador Cuando niño yo soñé ser aviador Otra vez elige yo seré un doctor Más mi mente en ese entonces estaba lejos De conocer Señor tu voluntad Con tus ojos de amor me viste tú Y en el vientre de mi madre estaba yo Pero nunca me imaginé Señor Adorador, en mi vida yo sería adorador Adorador, solo quiero ser Señor, adorador Hoy mi Señor recibe siempre mi adoración Adorador, solo quiero ser Señor, adorador Adorador, solo quiero ser Señor, adorador Adorador, adorador Adorador, adorador Soy Dios del Señor, adorador, hoy mi Señor, recibe siempre mi adoración, adorador, soy Dios del Señor, adorador. Hoy mi Señor, recibe siempre mi adoración, adorador, adorador, adorador. Soy Dios del Señor, adorador, 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 adorador. Cuando me encuentro solo, y que no tengo salida, pareciera que nadie me quiere ayudar. De repente yo siento, una mano en mi hombro. Una voz apacible, de Jesús que me dice, no te voy a dejar. Aunque todos te dejen, te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas. Pero al final del camino, mirarás la bonanza. Señor, cada día que pasa, en esos momentos difíciles de mi vida, he aprendido a refugiarme en ti, porque junto a ti Señor, yo me siento seguro. Cuando me encuentro solo, y que no tengo salida. De repente yo siento, una mano en mi hombro. Una voz apacible, de Jesús que me dice, no te voy a dejar. Aunque todo se deje, te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas. Pero al final del camino, mirarás la bonanza. No te voy a dejar, no te voy a dejar, aunque todos te dejen. Te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas. Pero al final del camino, mirarás la bonanza. Señor, no importa lo que pase, siempre voy a confiar en ti, mi precioso Jesús. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas. Gracias por ver el video.